Bueno, primero que nada, mil gracias por la entrevista, por su tiempo que nos está conseguiendo para un nuevo día Como no, muchísimas gracias, gracias a usted por visitarme, aquí estamos siempre para sus órdenes En días pasados en las redes sociales, sobre todo en Instagram, salió una nota donde supuestamente aparece usted Con el rostro un poco así como... no se ve muy claro Y se ve una mujer, parece que están teniendo sexo Y eso se destapó, los comentarios y todo Y obviamente queremos saber, ¿qué es lo que piensa Don Pedro Rivera? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué está pasando? Bueno, yo nada más dos cosas te puedo contestar Que es un proceso, es un asunto, me imagino yo que federal Y que está en investigación Y lo único que te puedo decir Para que no me preguntes más Es que está en manos del abogado Y que se trata de una distorsión Y eso es todo lo que te puedo decir Porque luego ya con las palabras que tú me dices Me tiras un buscapié, a ver en dónde Y si yo cometo algún error Entonces voy a obstruir la investigación Nada más para aclarar ¿Es una distorsión o una extorsión? Extorsión Una extorsión, lo que está pasando ¿Qué le dice a toda esa gente envidiosa? A esa gente que le tira por miles de... No hay explicación Pero que de alguna manera Yo lo relaciono ahora que el último éxito que tuvo con el tra, tra, tra Sale esto ¿Qué le dice a esa gente? ¿Cómo se siente usted? No, pues me siento muy bien referente a eso Por la razón de que Toda la gente que se expresa Y que juzga a una persona que no conoce Pues es gente que no tiene un futuro Que nunca ha podido salir adelante Y que creo que nunca van a poder salir adelante Igual como la misma gente que habla de un viejo Que habla de una persona Yo creo que ya quisieran ellos Pasar por el historial de un viejo Porque el viejo ya Combatió la muerte No sé cuántas veces Y pasó por todos los peligros O sea que es un privilegio Que Dios me ha dado llegar a esta edad Solo para aclararlo, Pedro Mucha gente está relacionando Que de la imagen que sale en las redes sociales Donde supuestamente usted es la persona que está teniendo peso Con una persona que Con una mujer que no se Discúlpame, ya no te voy a contestar nada de eso Ya te dije, no quiero obstruir yo mismo El proceso de la extorsión Eso es todo No te puedo contestar más Ustedes venían nada más a hacer esta pregunta Y ya te la contesté No puedo contestar nada relacionado a eso Porque se trata de una extorsión Y está en manos de los abogados Sí, lo único que le quiero decir es Mucha gente está relacionando Que es con Sandra García La colombiana Entonces Si usted puede aclarar eso Si quiere decir algo de eso Como usted gusta No, pues está muy equivocada La gente que está relacionando Sandra García La colombiana Es una Es una modelo Muy, 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 muy profesional Igual que Beatriz La otra La otra modelo Que es una cantante muy talentuosa Y pues Con lo que lo relacionen No tiene absolutamente Nada que ver Ellas son personas Que Trabajan profesionalmente Don Pedro Últimamente hemos sabido Que ha estado muy delicado de salud Supimos por Por ustedes Y por publicaciones Que Pues fue a parar al hospital ¿Qué hay de cierto? ¿Nos puede explicar? Bueno Una cosa es que haya ido yo A visitar el hospital Y otra cosa es de que Como lo mencionaron Que estaba hospitalizado Entonces ya Lo están afirmando Entonces Nunca he estado hospitalizado Pueden ir A mis redes sociales Pedro Rivera Music Y mirar Que nunca he fallado A las seis De la mañana Seis y media de la mañana O siete de la mañana Donde mando las mañanitas A toda la gente Que Facebook Y Messenger Me dicen que cumple años Ahí yo los felicito Y ni uno Ni un día he fallado Así es de que no hay No También También eso es falso Perdón Solamente Para aclarar algo Las redes sociales A partir de Todo esto que ha pasado Dicen que su matrimonio Está en peligro Se menciona la palabra Divorcio Hay algo ¿Hay algo de cierto? Pues no puedo No puedo yo Tomar Tomar partido En lo que la gente Esté diciendo Porque Solamente Un matrimonio Es de dos Y yo creo que Esas son cosas Muy privadas No 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 A la gente Tanto a la gente Como a mí No me interesa Cómo estén tus relaciones Con tu familia O con las personas Que sean Y no te puedo estar Preguntando yo Cosas íntimas Nos estaba comentando Que usted Este fin de semana Va a estar aquí Se va a un retiro Continúa por favor Don Pedro Rivera A esta altura De su vida ¿Tiene algo De qué arrepentirse? No No Todo se hace Por una razón Y Por favor Te pido Que no me Tires Buscapiesa A A tratar De que yo Cometa un error Porque no lo voy A cometer No te puedo Contestar Preguntas De ese modo Tú pregúntame Algo Más profesional Tengo una trayectoria Grandísima Pregúntame Lo que quieras Pero no me pongas Preguntas capciosas Donde tú quieras Que yo caiga En un error ¿Cómo vamos a superar Que he escuchado? Refiriéndose a la trayectoria Que fue la persona Que fue la persona Que le puso Le puso el sabor De éxito A la mesa Que más aplauda Entonces Hay dos profesionales Ahí Está una persona Que tiene muchísimo éxito Que se llama El Millonsuki Y Tu servidor Pedro Rivera Ahora Lo que les quiero Explicar al público De esto Que va a ser Muy difícil Que superemos El trap Porque no Hemos Invertido Absolutamente No se ha invertido Mucho Yo creo que Lo único que está Invirtiendo aquí En esto Es el Millonsuki Porque tiene su Publicista Pero Es para lo mismo Con el aliento De salir Él adelante Y rápido Lo está haciendo Porque tiene Mucho Mucha energía Y está muy afinado Lo que sucede Con el trap Es que es un tema nuevo Y que Pedro Rivera Cantando corridos Muy mal cantados Y cantando ranchero Y queriendo aprender A cantar todavía Salimos Con otro ritmo Que ni siquiera Yo me imaginaba Lo mismo que sucedió Con la bachata Que ni me imaginaba Que iba a gustar Gustó Pero no la promovimos El trap No lo hemos promovido Lo hemos promovido Nada más En nuestras redes sociales Y está teniendo Muchísima aceptación El resumen de esto Es de que va a ser Muy difícil Superarlo Por la razón De que La gente curiosa Y con la morbosidad Ha entrado a ver Qué tipo de regazón hago Entonces Eso nos ha ido sumando Nos ha ido sumando vistas Y pues gracias Gracias por hacerlo Espero Gracias Le doy mil gracias A todos los que han apoyado El trap Y va a estar difícil Pero ya hay temas Que Ya hay temas Que estamos Que vamos a lanzar Muy pronto Unos temas Escritos por DJ Milo Y los otros Temas escritos por Oliver Oliver Oji El movimiento Se nombra él Pero es Oliver Galicia El autor Y creador De letra y música Del trap Cambiando de tema Escuchado ¿Cuándo fue que falleció? Al 10 Fíjate Fíjate nada más Y yo lo voy sabiendo Apenas ahorita Por ti Pues lo siento En el fondo De mi corazón En el fondo De mi alma Por la familia De Marisela Por Marisela A Marisela No te imaginas Yo la conocí Cuando todavía No tenía éxito No tuve contacto Con ella Ni nos saludamos Ni nada Porque yo andaba Queriendo Apenas andaba En las visitas Del Milión Dólar Cuando Se presentó Por primera vez Vicente Fernández Y Gerardo Reyes Y entonces Ella andaba Con otro grupo No voy a mencionar El nombre Porque no sé Si Estén bien o mal Pero Yo la conocí De jovencita Cuando todavía No tenía éxito Sí Pues en realidad Yo lo siento De todo corazón Lo sucedido Pero Lo que debemos Lo que debemos De hacer Es poner En nuestras mentes Que Dios Precisamente Nos presta La tierra Para venir Un rato A disfrutar Se acabó El ciclo Se acabó El contrato Que teníamos Con Con la humanidad Con la tierra Y nos tenemos Que ir Nos tenemos Que ir Y es por eso De que Yo creo Que Muchas veces Cuando sucede Algo así Pues muchas veces No he llorado Yo por la razón De que Debe de uno Estar consciente De que así como llegamos Nos vamos Porque cuando llega Un niño nuevo Hacemos fiesta Y cerveza Y todas las cosas Todo lo que quieras Y cuando se muere Es al revés Y debe de ser Exactamente lo mismo Me imagino Porque A eso venimos Con todo respeto El día de mañana Que don Pedro Rivera Deje de existir Como le gustaría Que lo recordaran Con que canción Con que frase Que le gustaría Que dijeran En su lápiz Ay Dios mío De mi vida No pues ahí Si me agarraste Fuera de Fuera de base Por la razón De que Pues nada más Bueno Es más Yo creo que Yo creo que A mí me gustaría Ser incinerado Y que Lo poquito De ceniza Que quede De Pedro Rivera Que lo tiren al mar Porque pues Muchas veces De nada Nos sirve Tener una Una tumba Una lápida Una lápida Y luego que salga Un corrido La tumba abandonada O la tumba pisoteada Entonces todos Yo creo que Me imagino yo Que no pues No me he puesto A pensar en eso Pero ahora Que ya estoy Con un pie Más para allá Que para acá Yo creo que Si es mejor Que ser incinerado Ahorita se ha visto En varios artistas Que dividen Las cenizas Si dividirían Si dividirían Sus cenizas Alcanzaría Para Todas esas pollitas Que no hay No no creo No 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 creo Porque tengo Tengo Seis Eh Siete Yo creo que Tengo siete O ocho hijos Entonces yo creo Que no 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 Va a alcanzar Entonces yo creo Que sería mucho Barullo también Yo creo que Eh Como te lo dije Antes Que Que se incinere Y que lo tiran Al mar Y se acabó Porque Te mueres Y te acabas Ya Ya Que Que necesidad Hay de que De que lo estén Recordando a uno Si ya nos fuimos A lo mejor Si existe Lo que dice La Biblia Que existe Y todo eso A lo mejor De allá Los miraré yo Hace rato Mencionó que Así como se hace Fiesta cuando se nace Se debería hacer Cuando se muere Que canción Para despedirlo El tra 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 O algo en especial No 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 Una canción Con mariachi O una canción Con banda Sinaloense O una canción De despedida Eh Bien podría ser Yo creo que Te vas Ángel mío O Alguna canción Una canción triste De esas que Que le llegan A uno Y Y Por ejemplo A lo mejor Que canten Que canten Los que quieran Me caí de la nube O O Cualquier tipo de canciones El chiste es Que haya alegría Porque Pues De que nos ganamos Con estar Llori y llores Y ya nada Ya nadie va Ya nadie va a volver ¿Gusta agregar algo Montadrón? O que usted Quiera No 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 Pues yo estoy Muy feliz Con 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 Lo que Me has preguntado Con lo que hicimos Y Y pues Yo lo único Que quiero agregar Es que le quiero dar Gracias a todo el público Por el apoyo A la canción Y que ahí De ustedes Si se creen De todo Lo que está sucediendo Pues Eh Eh Ahorita yo no puedo Dar más explicaciones Porque no queremos Entorpecer una investigación Pero Eh Me pueden seguir En las redes sociales Pedro Rivera Music Para que se den cuenta Que estoy Bien Bien activo Me siento Con mucha energía Con mucha salud Y que se le estoy Felicitando a toda la gente Que Messenger y Facebook Me dicen que cumplen años Yo los felicito Cariñosamente Desde Long Beach, California Hoy me regañaron Ahí en el estacionamiento De LA Fitness Por la razón De que Oiga Y usted Que no trabaja O que Nomás ahí Se la pasa Ahí En la misma parte Ahí parqueado Entonces ya Ya le contesté A la persona Ahí le pegó Una pequeña regañadita Y Y Pues ya Eso es todo Muchísimas gracias No se nos olvide Pedro Rivera Music Y viene Vienen otros temas Hay Hay otros temas Uno que se llama Pégate más Y otro La persona que está Componiendo estos temas Eh Es de Tierra Caliente Es de Guerrero Pero Haz de cuenta Que estás hablando Con un puertorriqueño Entonces ya Ahí gracias a Dios Eh Él tiene Ya su sentido De cómo arreglar Esas canciones Y Milo Pues es otro tipo De música Que él Me trajo Una canción Que dice Que rollo Que rollo Con el pollo Que rollo Con el pollo Que rollo Con el ya Que rollo Que rollo Con el pollo Que rollo Con el pollo Que rollo Con el ya Y ahí Y ahí siguen Otro montón De cosas Pero muy agradable Muchísimas gracias Gracias